Son los finitos de los años, a peor y soltos de forma Pero ahora, no sé si mal, no sé tu fiar No sé tu te amo hoy en él No sé si te amo hoy en él No sé si yo ya no hay que ir a la vida No sé si te amo hoy en él ¡Gracias! 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 ¡Gracias!